Otra de las formas en las que el Ejecutivo ha atacado la delincuencia es con la prevención. Al respecto, el titular del INPOJUVE, Jacqueline Camacho, informó que la sustancia más consumida por los jóvenes, los jóvenes potosinos por supuesto, sigue siendo la marihuana. El Instituto Potosino de la Juventud, a través de su titular, Jacqueline Camacho Arriaga, informó que la sustancia más consumida por los jóvenes es la marihuana, debido a que es la más sencilla de conseguir. En cuanto a sustancias como el cristal y el fentanilo, la titular del INPOJUVE señaló que no hay tantos casos, ya que afortunadamente no es tan fácil de conseguirlas. Enfatizó que con el programa Jóvenes Nómadas se busca orientar desde la secundaria para prevenir adicciones. No, no hay tantos casos preocupantes en los demás, sobre todo porque, como firme, no es tanta la facilidad de conseguir aquí. Qué bueno que no haya la facilidad de que los jóvenes se puedan acercar a comprar la capacidad. Bueno, nosotros normalmente llevamos jóvenes nomadas desde secundaria, entonces la edad de que salga en la secundaria son de 12 a 13 años, entonces es muy alarmante, eso es la verdad. Pero nosotros estamos para orientarnos, de igual forma, los invitamos a que no solo entramos a las escuelas de alguna, ya sea comunidad, colonia, que quiera que nos acerquemos para orientar a los jóvenes, con todo gusto, así que nosotros y nosotros les llevamos estos temas. Con Cielo, San Luis Potosí, Christopher Galván.